Ya está todo sentiado, todo listo. Igual me puedes apoyar dando un aplauso que te recomiendo. ¿Un qué? Un aplauso. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Soy Dekel Domínguez y soy nuevo refuerzo rojinegro. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. La verdad es que gracias a Dios me fue muy bien. Como todo hay que seguir aprendiendo, hay que seguir mejorando, pero sí me ha ido muy bien este semestre. Jugué bastantes partidos, bastantes minutos sumados y entonces agarrar experiencia más que nada. La verdad es que, como te comento, me fue muy bien. Día con día creo que he trabajado bien, que vengo entrenando con todo. No me guardo nada y pues nada, a seguir metiéndole. Viví muy bien este semestre. Pues justamente habían quedado bicampeones y entonces yo dije, pues es increíble que un equipo que quede campeón o bicampeón en estos momentos, en todo el año requiera de mí o llegue a un acuerdo para poder yo ser jugador del equipo. La verdad es que me emocionó mucho, me emociona jugar con los jugadores que están ahora, como es el Hueso Reyes, los Futs, los Quiñones, Chalá, muchos jugadores que la verdad yo veía y que son muy destacados. Entonces me emociona jugar y competir con ellos. No, lo veíamos como un equipo fuerte realmente porque venía de quedar campeón y entonces justamente siguió por esa misma línea y lo veíamos como un equipo donde tiene grandes jugadores, donde defensivamente es muy bueno, donde en una jugada de peligro te pueden hacer un gol. Entonces lo veíamos como un equipo muy fuerte en cualquiera de los aspectos. Totalmente. Nosotros justamente cuando venimos es lo que venimos hablando luego en el camión como equipo rival de Atlas, que decimos que la afición siempre los está alentando, aunque vayan perdiendo, aunque vayan empatando, o aunque vayan ganando los están alentando y los están apoyando. Entonces yo lo que te comentaba, noto a la afición muy fiel y muy sincera y yo creo que esa fidelidad se dio frutos, ¿no? Justamente dio frutos y ahorita que son bicampeones, pues la verdad es que todo es felicidad. La verdad es que ahorita he tenido una muy cálida bienvenida con todos los jugadores, me arroparon muy bien y yo creo que no va a costar tanto, la verdad. Siento que me complemento con el grupo, con el equipo y creo que va a ser mucho más fácil yo poder adaptarme a las circunstancias del equipo y estar adaptado yo a ellos en vez de que a lo mejor ellos a mí, porque la verdad es que yo a eso vengo a sumar y a multiplicar para el equipo. No, la verdad es que sin duda dejar todo en el campo, en cada entrenamiento, eso siempre va a estar en mí y ayudar a los compañeros en todo lo que se pueda, ganarme un puesto, luchar con mis compañeros al tú por tú, pero siempre leal. Mis objetivos son jugar y si se puede el tricampeonato, pues hay que soñar, hay que estar en eso y siempre confiar.